En esta, digamos, lo que sería la primer cruzada solidaria de Aburt, en este caso Aburt por CLN, estamos trabajando en lo que es la casa de CLN para adaptarle toda la casa, para que ella pueda, junto a su madre, digamos, circular y acceder a los distintos lugares de la casa con su silla de ruedas. Así que estamos ampliando las puertas, tenemos ya para una segunda etapa construirle toda una habitación especial y ahora estamos trabajando en el baño, que sí o sí necesita un baño amplio, con las condiciones arquitectónicas necesarias para que ella y su madre puedan acceder al baño. Así que con ese fin vamos a hacer un locro solidario y lo que llamamos las empanadas solidarias para seguir juntando fondos y poder continuar con la obra. Concretamente, ¿cómo hace la gente para colaborar? ¿Cómo se encuentra con la posibilidad de comprar el locro? ¿Dónde lo tiene que retirar y cuál es la fecha establecida para esto? Sí, la fecha es este sábado, a partir de las dos y media, ya puede ir a retirar el locro de las empanadas, lo que estamos haciendo es la preventa de las tarjetas, así que pueden comunicarse a mi teléfono, 15 52 88 99, si no vía Facebook, a la página de la asociación, a Burt con B corta, o si no ingresan al Facebook mío, Capelino y Nicolás, y ahí pueden ya reservar sus tarjetas, lo que sí le pedimos que lo hagan con tiempo, antes del viernes, para nosotros saber bien las cantidades y bueno, ofrecerle un buen servicio también a la gente. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo se está elaborando este locro? Me imagino que para el viernes ya estamos con las cosas compradas, más o menos conociendo las cantidades que se van vendiendo, y la propia Aburt son los que lo realizan. Exacto, es elaborado todo propiamente por Aburt, lo bueno que la asociación nos dividimos, nos organizamos y salimos a gestionar las donaciones, así que la mayoría de las cosas para preparar el locro están donadas, sí hay que comprar siempre algo mínimo, así que por suerte tenemos el apoyo de todos los comerciantes, las industrias y los vecinos en general, que también son los asociados de esta asociación, y son los que van a ir a trabajar, porque vamos a estar trabajando jueves a la noche, viernes a la noche, y el sábado a las 5 de la mañana ya empezamos a armar empanadas y a revolver el locro, así que está toda la asociación y los asociados pendientes de esta actividad, y se va a desarrollar en lo que es la sede central de la asociación, en La Habana 1450, allá en Barrio Aeronáutico.